Easy go When it comes down, it's time to get up Told you I'll be here forever I'll always be your friend So we go back to get out to the place Now that it's raining more than ever Don't help me through that You can stand under my umbrella Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Estoy fornicando Es mi Lambo Ella tocando, se me cae, yo fumo Ella no fuma, pero saca humo Si estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Solo a mí se arregla Bajo motivo Si da mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tumbemos la cama de tantos gemolos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tiene Cuando estás conmigo todos se detienen Se pone y le fuma a un baño de espuma Champagne de caballo El barrio termina, no quieres conmigo Conoce, un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fornicando Es mi Lambo Ella no me da problema Pa' mí no me da problema Ella no me da problema Pa' mí no me da problema Ella, 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 eh, eh, eh Pa' mí no me da problema Ella, ella, no, no, no